Prepárate para el movimiento profético más grande de estos tiempos. Cap Puerto Rico 2017. Desde la Iglesia La Senda Antigua en Tualta, Puerto Rico. Más de 20 naciones registradas. Más de 5.000 asientos disponibles. Ven y experimenta el poder, el reino y la autoridad. Junto al apóstol Wanda Rolón. Hay que creer a Dios. Hermano, yo le estoy hablando con usted. Yo no sé cuál es tu plan. Yo no sé cuál es tu plan. Pero el Señor viene a decirte que tiene un plan mejor para ti. Basado en mejores promesas. Cuando Dios habla hay que creerle. Cap Puerto Rico 2017. En tiempos de desafíos. 13, 14, 15 y 16 de julio. En la Iglesia La Senda Antigua en Tualta, Puerto Rico. Para mayor información, alaba.org. Gracias. 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 Gracias.